Música Tenemos la segunda misión de la campaña Las Dunas de Sákuras Acambiando a base platos en el planeta Sákuras Segunda misión de La cuarta campaña La primera campaña de Brutworld De la expansión Los pervivientes de Ayú Han atravesado el portal Sanus y Sanjos Sin embargo En nuestra caótica huida hemos perdido contacto Con Fénix y Reymour Temo que hayan caído ante los cerdos No temo a Saldanis Fénix es el guerrero más valiente Que jamás haya conocido Y el Terranreinor Ha mostrado su valía en numerosas ocasiones Sé que han conseguido escapar En Temnes Pero si nos esperamos Debemos explorar los alrededores Y encontrar un lugar para instalarnos De forma permanente Una vez asentados Podremos empezar a buscar A los Templarios Tétricos Vale, a ver Que no quería cortar esto Tenemos que establecer una base Y encontrar los Templarios Tétricos Vamos para adentro Vale, tenemos cuatro sondas Y cuatro Silots Redamos con 600 de mineral Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar Minerales Tenemos que encontrar minerales Se me ha desmarcado esto Ahora Es horror Vale, aquí están los minerales Entonces vamos a hacer un Nexo ¿Con qué se construiría? No me sé los controles ya No me sé los putos controles Aquí Vamos a seguir haciendo también El asimilador Aunque no tenga muchos Como me sobra mineral Porque no puedo construir otra cosa Con la Y vamos a hacer Te dan para un asimilador Un Nexo y un pilón El pilón era con la P creo Es que me tengo que reaprender los controles El pilón es con la P Vamos a platear esto un poco Y en lo que se hace el Nexo Vamos a ir recogiendo los putos minerales Control 3, Control 4 Podría explorar un poco Pero me da miedo Que hay que hacer En plan enterrados y tal Así que Vamos a quedarnos por aquí De momento haciendo un perímetro Hasta que Salga el Nexo Pueda ampliar mi producción Y tener más Más fuerzas Haga bastante El Nexo Es con Con este pilón Y todavía Tengo 12 y 8 O sea Estoy extiriendo el límite de población Ahora con el Nexo Me va a aumentar eso Vale Eso nos con la S What the fuck Ah vale Vienen los tétricos a ayudar No se lo vive Si lo conseguí salvar Nice Tétricos Tétricos Abajo Pesados La enormidad D Me alegra verte volver a casa Tras tantas décadas Pero los extraños seres Que te han seguido Parecen tener Mala disposición Bien hallado Hermano mío En efecto Estos seres llamados Cer No tienen el menor respeto Por la vida Cuando hallamos Asentado la zona Os contaré Todo lo que sé Acerca de ellos O sea que en Sáculas no conocían de los estrenos de los seres. Ojo, me callo. O sea que Phoenix y Reino siguen vivos. Y los tétricos siguen de mi lado. Nice. Conseguí salvar a este silo de a un toque, pero... Uno de mis silo de callo. Creo que el que estaba en el norte. El silo de que estaba aquí cayó. Así que he tenido una baja. Bueno, está bien. Control 4. Esto es aquí y esto es ahí. Vale, ya tengo suministros suficientes para hacer más ondas. Vamos a establecernos primero. Voy a poner algunos excesos y cuando tenga suficiente producción iremos a explorar. De hecho, podría ir a explorar con un tétrico, pero siendo Zergs superamos por todas partes. No sé, va a haber detección por todas partes. Prefiero establecerme bien y luego explorar. Podría ir con un silo, que el silo va a tanquear, pero no sé. Vamos a ir haciendo un pilón. Tengo 21 y 25. Vale, vamos a ir viendo cómo va esto. Voy a meter al siguiente algas. El mineral no está del todo saturado. Después de este. Creo que me falta... Sí, esto ya va a todos algas. Los dos siguientes panalgas. Y ya estoy empezando a flotar, así que necesito producción. Vamos a ir haciendo accesos. ¿Eran con la A de acceso? No, la A es de asimilador. El acceso es con la S. Vamos a hacer un pack. Esto va a ser control 2. No me han llegado a matar ninguna sonda. Cuando tenga el primer acceso voy a hacer Cyberteach Core. Con la O. A Cyberteach Core y un par de forzas. Solo me da para una. De hecho, no es... O sea, no tiene sentido sacar Cyberteach Core y sacar dos forzas si no voy a... O sea, y sacar dos accesos si no voy a estar usando los accesos. O sea, forja tenía que haber venido después de meter en cola dos silots. Para que hubiera sido eficiente. Pero bueno, en la campaña yo qué sé. No me van a hacer nada, supongo. ¿Por qué solo hay uno en el gas? ¿Me mataron los dos o dos? O nunca los puse. Ahora debería tener minerales. Tengo minerales, pero además uno de ataque físico. Rango de los dragoons. ¿Lo investigo todavía? Ahora puedo sacar dragoons. Pero... Sí, voy a investigar el rango de los dragoons. Falta de espera. Me he puesto a sacar edificios de mejoras y a sacar producción de aquí y no tengo la economía para... De hecho estoy supli-block, joder. Estoy puto supli-block. Qué puto que no se puede usar el shift aquí para... Para poner edificios en cola y demás. ¿Esto era con la S? Cola S. Vale, además un ataque terrestre en camino. Rango de los dragoons en camino. Debería tener... Vale, y ahora hasta que empiece a flotar otra vez no voy a aumentar mi producción. Ahora mismo, por ejemplo, sí que podría enviar estos cinco silots a ver qué mierda. Me gustaría enviarlos con algún dragoon para tener antiaéreo. Y que los tétricos defiendan. Que no son muy buenos para defender, pero bueno. Vamos a enviar un pequeño scout. Ah, dragón con la D. Sería haciendo... Vale, estos dos los he conseguido salvar. Me creando. Hay un super amo o algo ahí. Vamos a seguir investigando con estos cinco que han quedado con bastante vida. Dragón, dragón. Yo tengo casi de más un ataque y el rango de los dragoons. Hombre, bueno, matar. Hay un montón de hiedras, ¿o qué? No tiene detección. No tiene detección. Si voy con el Dark Templar. Estos tíos son tontos. Voy a ir con un Templar a ver si... No tiene detección ahí. Dragón, dragón. Vamos a poner un pilón. Que todavía no era muy urgente ese pilón, pero bueno. Vale, a ver si no tienen detección. Que van a tener una colonia es por seguro. Una colonia hundida. ¿Tienen detección? No, la puedo matar. Vamos a matar esa. Podría llevar a todos los cétricos. Y de hecho, igual sería buena idea. Igual sería buena idea llevar a todos los cétricos. Acabo antes. Y cuando tenga mi fuerza de dragón. Háremoslo siempre. Arrasaré con todo y ya está. El más uno de ataque acabó. Necesito Templar Archives. Pero puedo investigar el... No tengo suficiente gas. Si me pongo a sacar Templar Archives y demás. Nunca voy a tener el gas. O busco cumplir con la misión. O busco expandirme. Hay un super amo. Ahora retirarme van a ser muchas pérdidas. Tengo que seguir atacando. El puto passing de... No me han matado a esos de las Templars. De puro milagro. Pero bueno, he matado a cinco idras. Está bien. Vamos, el pathfinding de este juego... Hostia, le cuesta un poquito. A ver si está mejor hecho que muchos otros RTS que he probado. Así que... Si saco producción continua de dragón... No me da para sacar mejoras. Ah, con el rango de los dragón sin más o menos ataque... Voy a sobrar. Vale, listo. Y esto también. No sé si voy a cortar la producción de dragón para sacar el más uno de... Con la B. Más uno de terrestre. De defensa. Joder, con los putos dragón. Son más torpes también. Dragón con más uno de ataque y con rango. Vamos a hacer una cóncava. He dicho vamos a hacer una cóncava, no a comernos en la colonia. Puta, vendida. ¿Qué pasa, Blaze? Muy vacío. ¿Qué tal fue la run de Final Fantasy? Me morí. Cometí un error de un input y me morí. Se me murió la run. O sea, perdí cuatro horas y media de vida por un error de... De un input. Perdí a un dragón. Vamos para atrás. Se van a morir dos dragóns aquí. Fuck. Eso es de estar. La colonia es hundida. Fuera, fuera, fuera. Fuera de los detes. Vale, aquí me podría expandir. Tenemos minerales ahí. Ya estoy flotando mucho, así que puedo reanudar la producción de todo. Esto. Vale. Estos son buenos refuerzos. ¿Qué pasa, gato? No le di su lata y ahora sí puedo. Voy a pausar un momento. Porque no le di su lata al gato. Porque estaba en medio del speedrun. Y ahora sí que puedo. Así que yo del futuro evita esto. Porque si no, tu puta madre. Ahora mismo, gente. Voy, gato, ve. Vamos, gato. Venga. Venga, que tiene tu gata. Bueno, vamos a ver en qué está. Porque tenía un paloncillo ahí. Y... Tiene la control 6 en esto. Ok. Voy a tener un paloncillo, eh. Y ya no saben qué está. Estoy supli. No hay señales de Fénix y Reynor. Tus fuerzas están siendo atacadas. Seguirle la ayuda. Dice Artán que no hay señales de Fénix y Reynor. Vale, este es el portal por el otro lado. Este es el dragún sala de retaguardia. Y ya no hay señales de Fénix y Reynor. Coño. Joder, como les pasa. Ya tengo casi el escudo investigado. Me falta Plasma, tengo demasiados dragones en mi cola, quizás. El puro Pathfinder de los dragones, son más gordos, me caben por el puro guante. Ahora no será por aquí, pero bueno. Hay una rampa ahí. No podía salvar ya a ese dragón. No hay detección para ti. Vale, y tenía el high ground. Aquí me puedo expandir también, si fuera necesario. Bien, aquí me podría expandir también. Se ha chocado con el cerdo y no he podido salvarlo. Ah, debe haber algún edificio todavía ahí que me está impidiendo hacer el nexo. Tiene que haber un edificio cerca. Todavía veo. Falta por un puto cuadrado. Voy a investigar qué edificio... Oh, tiene que haber algo enterrado o algo. No, ya está desapareciendo. No, hay motillos. Creo que tengo bastante recortados. Si esto va a ser control 4 le voy a enviar a atacar también. O... hay algo invisible aquí o... No, está desapareciendo pero muy lentamente. Puto madre, cómo tarda. He perdido un Dab Templar. Ya tenía los refuerzos. Y ya casi tengo el plasma. Como he estado peleando en medio de la detección, he perdido casi todos los pétricos. Están llegando muchas islas desde ahí atrás. Demasiadas. Lo salvo, lo salvo, lo salvo y lo salve. Nice. Están llegando muchas islas desde atrás. Bien. Vale, el último Dab Templar cayó al final. Murió. No queda demasiada detección aquí por él. Estoy dejando nada de defensa en la base. No creo que me vayan a atacar tampoco. Puedo seguir. Seguirá. Sí. No pasa. No pasa. No pasa. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. si no es suficiente nada fíjense que no es suficiente tío no es suficiente tengo otra opción por aquí por la esquina de la derecha de ahí venian todas las higas de andes Aquí le voy a dejar sin minar ya. Y con la sola reproducción destruida no va a poder hacer Zerlings. Ya está. Eso es un suicidio. Sí, bueno. Me va la marcha. ¿Qué puedo decir? Yo me quedaré junto a Reynor. A bien de cuentas me debo a Ayu. Buena suerte pues, valientes guerreros. Os enviaremos todas las tropas que pongamos. Gracias. Portaos bien en nuestra ausencia, niños. Y deseadnos suerte. No. Básicamente Reynor se queda atrás con Artanix para cerrar el portal y es un suicidio porque no lo tienen en escapatoria. Están completamente rodeados por todas las fuerzas que invadieron a Ayu en su momento de los Zerf. Su única escapatoria era utilizar el portal si se quedan van a morir directamente. Así que no tiene mucho sentido, pero bueno. Hemos 265 de la PM y hemos derrotado a los flores Galm y Jormungan y mi gato me va a derrotar a mí. Así que vengo ahora, le voy a hacer un poquito de caso y bajo la misión número 3. De momento estas misiones de la campaña de la protos, las dos primeras, bastante fáciles y bastante rápidas, siendo que están en series 10 en el minuto solo. Pero bueno, ya se irá poniendo bastante más complicado. Vengo a hacer joma. A ver gato, ¿qué coño quieres? Está en la puerta tirado simplemente maullando el cabrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!